Pues aquí estamos en un salir del armario espiritual más, como una persona que ya salió en una entrevista, que ya no tiene ni armario, ya ha salido del armario, que es Marley Cuerner. Y hoy estamos a hablar de su libro, de su último libro, El inconsciente cuántico, pero sobre todo lo que le ha llevado a escribirlo, de toda la sabiduría que hay dentro. Y le preguntaba así un poquito antes que ya a partir de un determinado momento de la vida ya empezamos a hablar como con mucha claridad, ya no utilizamos rodeos ni historias. Exacto, vamos al grano. Sí, porque es como una sensación de que está tan claro que para qué contemporizar, vamos a llamar las cosas por su nombre. Eso facilita muchísimo, porque se focaliza mucho mejor. Siendo absolutamente claro, ¿no? Yo, que en este libro veo mucha claridad, hay una cosa que me sigo preguntando, ¿no? Es decir, una persona como tú que ya se podría haber retirado, que se podría dedicar a sus nietos y bisnieta, tenés una bisnieta, ¿no? Creo. Tengo dos. Dos ya. Y han crecido, el número ya ha crecido. Ya ha crecido desde la última vez. Primero, ¿por qué te sigues dedicando a esto? ¿Por qué sigues escribiendo el libro? ¿Por qué sigues aportando valor? ¿Qué hay dentro que te llama a hacer todo esto? Pues mira, a esas alturas de la vida, que ya ha sido madre, ya ha sido eso, ya ha sido aquello, bisabuela ya, pues la verdad, no creo que pueda dedicarme a nada mejor que a mi profesión. Porque es que yo soy una enamorada de la mente humana y de sus posibilidades y de todo lo que puede brotar de un corazón que está clarificado, que las ideas están claras y bien unidas al corazón. Y entonces es que parece, lo siento como el servicio que me toca prestar ahora, que además me entusiasma porque yo soy, yo vibro cada vez que veo como si algo se encaja en la mente, se encaja en la vida. Hasta hoy me asombro de cómo es así la cosa. O sea, haces un clic aquí dentro y las circunstancias de fuera todos se mueven. Entonces, eso pues me parece que es mi deber y además un deber que cumplo con gran placer de distribuir las ideas que me han servido a mí y a toda esa gente que ha trabajado conmigo. Me parece que es un deber mío, un servicio mío que hago con gran amor. Entonces, no creo que hay nada mejor que me pueda dedicar hoy día, que ya he cumplido con mis deberes mundanos todos. Pues, primero para poder vender un poquito de contexto, porque a lo mejor todavía hay alguien que no te conoce y demás, tú proyectora parte del mundo de la psicología transpersonal, ¿no? Y bueno, del juego de atención. Para el que todavía no conozca lo que es la psicología transpersonal, aunque en el libro precisamente empiezas hablando de lo que es, pero para una pincelada, un poquito de contexto para que la gente luego entienda toda la conversación. Bueno, digamos que la psicología clásica trata de la persona en todos sus aspectos internos, externos, pero que la psicología transpersonal va más allá, como su nombre indica, ¿no? Porque psicología significa el vuelo del alma, libertad de espíritu, y es justamente a lo que se dedica la psicología, a que te liberes de ideas limitantes, de trabas, de dificultades que crea tu propia mente. Entonces, la psicología transpersonal va más allá, porque incluye estados ampliados de conciencia, como revelaciones, como momentos en que conectas con otras dimensiones, que son todas posibilidades normales de la mente humana, que no hay que confundir eso con una patología, evidentemente. Pero todos los seres humanos tenemos unas capacidades mentales que no usamos para nada, porque no están entrenadas. Entonces, la psicología transpersonal contempla eso. Y lo que es inexplicable, porque hay ciertas cosas que aparentemente son inexplicables, le interesa estudiarlas y no decirle eso es imposible y seguir adelante, que es lo que se suele hacer. Entonces, así definiría, que dicen, es la parte espiritual. Si quieres llamarla espiritual, desde luego que sí, pero puedes llamarla desde muchas, con muchos nombres, digamos así, pero es mucho más amplio. Y entonces, cuando ves nuestro culebrón personal desde ese lugar amplio, cambia de figura. Tienes otra lectura. Sí, cuando yo hablo de Dios, yo digo, mira, lo que yo digo que es Dios no es Dios. Lo que tú entiendes cuando yo digo Dios tampoco es Dios. Y lo que tú crees que Dios tampoco lo es, porque es un concepto que da más allá de lo que se puede atrapar con una palabra. Entonces, yo creo que transpersonal es una de las posibles palabras, pero hay más conceptos. Yo creo que cualquier persona que nos esté escuchando ha tenido momentos de percibir algo más o una intuición, una revelación, algo que le conecta por lo menos con el concepto. Para ello es muy importante. El segundo concepto que creo que nos viene muy bien para dar contexto a la conversación, que es la atención. Entonces, cuando habláis del juego de la atención, explíquenos también qué es, porque sobre ello podemos construir ya a todo lo demás. Bueno, hace ya muchos años me he dado cuenta que la atención es todo, porque la conciencia se forma de las cosas en que pusiste atención. A lo que no diste atención no existe en tu conciencia. Entonces, la atención es vital en todos los aspectos, hasta el físico, ¿no? Cuando pones atención en una parte física tuya, pues esta parte se transforma por el mero hecho de que la mires. Igual que en la física cuántica, en la cuántica se dice, ¿no? Observas y transformas el comportamiento de las partículas subatómicas. Pues eso pasa también con nuestro inconsciente, donde pones la atención y ya empieza una transformación. Entonces, evidentemente, la atención es brutalmente importante. Y disciplinarla ni te cuento, porque una mente enfocada es una mente feliz. Hay un estudio sobre eso. Una mente que divaga es una mente infeliz. Es increíble, pero es así. Y entonces, claro, como me di cuenta de eso, llamé el juego de la atención a un método terapéutico que he creado y que ahora está madurísimo y que ha tenido un estudio de la Universidad de Murcia hecha sobre él con unos resultados espectaculares en cuanto a equilibrio emocional. Eso es lo que transforma el juego de la atención. Entonces, un equilibrio, un mejor aprovechamiento emocional está súper comprobado que lo provoca. Tanto que mucha gente habla de un antes y después. Y este es un trabajo que pretende pasar como un peine por todas las etapas de la vida de un ser humano, desenredando los nudos que han quedado en las diferentes etapas, que son muy distintas, ¿no? Porque la primera infancia y la segunda ya son muy distintas. La adolescencia es otra etapa. La adultez es otra y eso también está dividida en etapas. Entonces, cada etapa tiene una peculiaridad y te trabas en muchas cosas porque las entiendes de una manera que no es constructiva para ti. Entonces, el juego de la atención lo que pretende es deshacer esos nudos para que puedas fluir en las diferentes etapas de tu vida hasta llegar a hoy y hacer tu vida de hoy una vida realmente que sea beneficiosa para ti y para el mundo. Porque yo creo que tenemos una misión con el grupo también. No somos seres aislados, somos seres grupales. Entonces, si tú estás influyendo en el grupo y el grupo está influyendo en ti, entonces cada individuo que participa de ese grupo está teniendo una actuación importante. Así que esto es la síntesis del juego de la atención. Luego se hace, pues, en diferentes módulos durante un año y pico y así se va trabajando desde la infancia a la adolescencia a lo masculino y femenino. También se trabaja mucho la culpa porque la culpa es tremendamente importante y cuando la superas, entras en un espacio luminoso porque está siempre ligada a una idea que consideras sagrada. Bueno, y luego sí. Has introducido ya un concepto que quería ya hilar, que es la parte de eso, de la parte cuántica, de la física cuántica, ¿no? Porque precisamente en el libro hablas también de una parte de física cuántica, ¿no? Que a mí me gusta y me gusta estudiarla, ¿no? Otros conceptos que se quedan espirituales, New Age, que cogen dos cositas, ¿no? Sin profundizar y en el libro se ve que hay un trabajo serio detrás y entender esa parte, ¿no? Y yo que para mí es tan importante que a veces cuando estamos en psicología transpersonal, en espiritualidad y en estos conceptos, queremos como separarlos de la parte más física, ¿no? Y para mí es que no se puede entender una cosa sin la otra, ¿no? A veces queremos coger lo que nos conviene, además, ¿no? Y tú hablas mucho de la importancia de entender la física cuántica, de las leyes que rigen las partículas y los átomos para entender al ser humano, para entendernos a nosotros, ¿no? Cuéntanos un poquito de esta parte. Claro, porque nuestro inconsciente, que mucha gente no sabe muy bien lo que es, y lo teme un poco como todo lo que es desconocido, pero en realidad el inconsciente es nuestro amigo, es un apoyo para nosotros, nos empuja hacia adelante. Lo que pasa es que, como dije antes, hay algunos malentendidos que hay que redirigir, porque hay una parte que es cósmica, que nos conecta con lo grande, con toda la evolución del ser humano, y hay una parte que es tuya, particular, de cosas que te han ocurrido, que te han dicho, cosas que se han quedado marcadas en tu psiquismo, y que son los puntos de referencia para tu vida. Entonces, eso es el trabajo de la psicología, hacer con que esto fluya con las leyes universales. Y el inconsciente no funciona con las leyes que estamos acostumbrados en nuestro día a día. Como dije antes, o sea, el mero hecho de observar algo, ya lo está empezando a transformar. Entonces, como eso, hay varias leyes del psiquismo, el principio de incertidumbre, por ejemplo, nosotros queremos controlar todo para salir de esa incertidumbre, y sin embargo está ahí, cualquier cosa puede ocurrir de aquí a un segundo, de aquí a un minuto, de aquí a un mes, de aquí a un año. No es controlable la vida. Entonces, ese principio de incertidumbre está ahí. Luego hay otro muy interesante, que es el entrelajamiento, que se ve mucho entre seres humanos, almas que se conectan y se quedan conectadas, además, tal como las partículas. Entonces, hay un pequeño paralelismo entre el funcionamiento del inconsciente y las leyes cuánticas que nosotros ya conocemos, porque, vamos, ese ordenador a través del cual te estoy hablando, usa leyes cuánticas, está en nuestro día a día, y sin embargo, nos cuesta mucho traerlos a nuestra manera de ver la vida, porque es como tan diferente de lo que nos muestran los sentidos, que nos cuesta integrar lo que nos muestra la física cuántica. Pero el inconsciente funciona con esas leyes, no con las que conocemos. Entonces, es interesante tenerlo en cuenta, porque sería muy interesante vivir teniéndolo en cuenta. Claro, es que no se puede vivir sin saber cuáles son las instrucciones de la vida, ¿no? Es como si te dan el tablero de ajedrez, la ficha de ajedrez, pero no te explica las instrucciones, ¿no? Yo creo que tú te empiezas a inventar las reglas. Totalmente. Yo creo que hay que hacer las reglas del juego, ¿no? Hay que conocer las reglas del juego para jugar. Pero sí hay un capítulo que a mí me ha conectado, sorprendido especialmente, ¿no? Ha sido el del poder de la vibración sonora, ¿no? Es decir, me ha sorprendido. De hecho, te iba a haber enviado un audio para preguntarte cosas. Ya que te voy a ver, pues la vamos a preguntar aquí en el vídeo para que más personas la puedan conocer, descubrir. Y, por supuesto, siempre voy a invitar a que lean el libro, pero quiero que les dejemos eso con esto también, ¿no? ¿De dónde surge esa terapia que aporta, que tiene la vibración sonora? Bueno, la vibración tiene una cosa importantísima, que es que penetra en el cuerpo. No lo puedes evitar. O sea, si estás ahí con unos bajos potentes, bueno, tu corazón parece que se va a saltar del pecho. Porque es así, la vibración penetra en el cuerpo, ¿no? Además lo vi en un vídeo en la Embajada Americana hace muchísimos años y me impresionó. Y dije, bueno, si el dibujo molecular cambia con el sonido, ¿por qué no usamos eso para limpiar nuestro cuerpo de memorias? Porque nuestro cuerpo recuerda todo. Es impresionante. Porque el inconsciente está en el cuerpo. No está por ahí. Está en el cuerpo nuestro. Por eso nuestro cuerpo es tan sabio. Entonces, yo en el libro explico cómo fue ocurriendo, porque no es una cosa que yo me desperté sabiéndola, sino que me fue dada realmente. Los pasos fueron ocurriendo, obligándome poco a poco a usar el sonido de esa manera terapéutica. Que además no se usa en ningún lado. Se hacen baños de sonido muy agradables. Cosas de ese tipo se usan mucho. Pero así, directamente aplicar el sonido a patrones metidos en tu cuerpo, pues eso no existe. Y sin embargo, con la vibración sonora, de la manera en que la uso y la enseño en el máster que hago, pues ahí tienes unos resultados espectaculares. No solamente porque te cambia la referencia física, sino también porque todo brota de dentro de la persona. O sea, no es el terapeuta que te lo está contando, sino que brota de ti. Y como está conectado con simbología, porque yo trabajo muchísimo con simbología, porque este es un proceso que va directo al inconsciente y por lo tanto al cuerpo. Entonces, la simbología transforma energéticamente las cosas. Y como yo mezclo la simbología con el trabajo de la vibración sonora, las cosas van brotando de dentro de la persona. Entonces, jamás deja de creerlo, porque no es algo que ha leído ni que te lo han contado, sino que ha brotado de ti. Con lo cual, el impacto es gordísimo. Y a todo eso, con una vibración muy agradable, porque normalmente tú usas sonidos disonantes para romper barreras. También tiene ese sentido, ¿sabes? A veces hay una barrera que la localizas psíquicamente y usas una vibración aguda para derrumbar esas barreras. Pero luego viene una cosa muy suave y brota la solución de dentro de la persona. Y como la persona se queda impactada con lo que le ha salido, no tienes más que explicarle lo que es, porque es obvio cuando conoces el lenguaje simbólico. Si no le conoces, no vas a enterarte. ¿Qué utilidad tiene este tipo de terapia? ¿Para qué la has usado? ¿Qué te aporta? ¿En qué cosas concretas se puede trabajar? Por ejemplo, para núcleos de ansiedad, que está tan de moda hoy día, todo el mundo está ansioso por ahí, para miedos, para resentimientos profundos, para todo, para todo, no tiene límite. Y además para todas las edades, lo he usado para niños, además los niños lo pillan así, al segundo, para adultos, para gente mayor, ¿por qué? Porque el cuerpo está ahí registrándolo todo. Entonces es, pues te digo, tiene un resultado realmente brutal. Es muy, 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 muy raro que no funcione, vamos. La persona tiene que estar muy resistente para que no funcione. Y hacer un esfuerzo brutal para aguantar la vibración, porque la vibración, te digo, penetra. Porque me acuerdo, además estaba en el coche, con el brazo así, encima de la ventana, y tenía una música puesta, con unos bajos tremendos, y vi cómo vibraba mi brazo. Y digo, caramba, pues si vibra así, ¿por qué no usamos eso para deshacer nudos que tenemos corporales? O sea, he tenido hasta gente con dolores, que ha dejado de tener dolores físicos, después de esas sesiones. Entonces es, es una terapia completamente nueva, innovadora, e interesantísima, porque el terapeuta no da ninguna solución, sino dirige a la sesión para que el propio paciente encuentre su solución. Y claro, eso impacta brutalmente, que brote de dentro de ti algo para resolver un tema que cargabas durante años, pues la gente se queda completamente, vamos, asombrada, ¿no? Para los que les gusta también la física, sabrán que las teorías físicas más actuales hablan de la teoría de supercuerdas, ¿no? Y de cuerdas, que básicamente lo que se... están fundamentadas es que cada vez que vamos descomponiendo la materia nos encontramos que no hay nada. Entonces, que se empieza a entender que lo último que hay son como pequeñas cuerdecitas, que es de lo que está hecho toda la materia, es decir, que realmente no es que existan átomos más, sino que hay unas cosas muy pequeñas que son cuerdas que vibran, que cada uno tiene su propia vibración y que lógicamente en función de cómo están vibrando pues por resonancia atraen un tipo de cosas u otras, Todo lo que hablamos de que los iguales se atraen o que cuando estás vibrando en abundancia es que a nivel físico se habla que esta teoría de supercuerdas pues lo que trabaja es precisamente en que todo el universo está hecho de vibración. Entonces, yo cuando leí esto me conectó mucho porque lo había leído más o menos tu libro hace poquito y me recordó esta parte de la teoría de supercuerdas, es decir, es que si al final todo vibra es que no te puedes resistir, es que si toca, tú imagínate ver aquí una batucada o un tambor pues ya tienes que hacer así y así aunque te tapes los oídos es que tu cuerpo va a vibrar, ¿no? Hombre, vale para construir y para destruir, tú ves que se usa ultrasonidos para destruir tumores y cosas de esas desde hace mucho tiempo, entonces, vale para las dos cosas, esa es la parte constructiva, claro. ¿Y se requiere algo especial para que esta terapia, es decir, tenemos que escuchar mejor o alguna cosa tal o tenemos que hacer algo o es algo que vale para cualquier persona, no se requiere así? Vale para cualquier persona y tú tienes la referencia del sonido también, no es solo lo que te dice la persona, tú vas acompañando todo lo que le va brotando a la persona, tanto de sentimientos como de simbolismos en su mente, pero aparte de eso, también tienes la forma en que vibra el sonido, porque el sonido va cambiando totalmente, vamos, y tú vas viendo, tú puedes decir si está ocurriendo algo en la persona por el cambio que hay en el sonido, aunque estés tocando, porque yo normalmente uso cuencos tibetanos, y entonces, según vas usándolo, el sonido se va transformando, a medida que, digamos, las densidades se van deshaciendo, el sonido cambia completamente, entonces sabes qué está ocurriendo dentro de la persona, aparte de lo que ella te dice, o sea, que tienes una guía brutal, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer para hacerlo? Primero hay que saber leer el simbolismo, porque el simbolismo es exacto y te da información total, entonces, evidentemente, tienes que aprender eso, tienes que aprender también a localizar los patrones de la persona, y ella lo localiza en su cuerpo, y sobre este punto es sobre el que trabajas, o sea, que hay una labor previa, no es llego, pim, 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 y ya está, no, hay una labor previa, ver cuál es la problemática de la persona, de dónde deriva, cómo se formó el patrón, en qué lugar del cuerpo se manifiesta, y entonces, ahí es cuando empiezas a aplicarlo. Hablando del simbolismo, tienes otro capítulo que está dedicado también a los sueños, y a los símbolos, que yo creo que a veces no le damos la suficiente importancia, y no sabemos interpretarlos, no se nos enseña en general a conectar con los símbolos, ¿qué has descubierto tú de los sueños y de los símbolos? Bueno, para mí son importantísimos, llevo muchísimos años trabajando con símbolos, porque cuando estás en una terapia, los sueños te dan claves, o sea, te dirigen, te dicen el camino, hay psicólogos que lo consideran una basura mental, están completamente equivocados, siento decir, porque realmente si entiendes del mundo simbólico, el inconsciente te está dando mensajes muy claros de por dónde ir, lo que está resuelto, lo que no está resuelto, te muestra caminos que no habías ni pensado en ellos y que son siempre atajos fantásticos, o sea, para mí es fundamental porque es la manera más común de manifestarse el inconsciente, se manifiesta de muchas maneras, ¿sabes? tienes de repente percepciones inesperadas, para mí siempre el inconsciente cuando se manifiesta es porque está manifestándose de forma imprevista, porque muchas veces confundimos cosas, ¿no? que realmente no son intuitivas ni son del inconsciente, pero siempre te sorprende lo que te manda el inconsciente y el sueño, claro, excepto los sueños lúcidos, es una cosa sobre la que no tienes ningún control y entonces te está mostrando auténticos guiones, confirmándote cosas, abriéndote caminos, diciéndote esto está cerrado ya, te cuenta realmente historias porque es un mito personal, el soñante sueña a través de símbolos, sus historias son simbólicas, ¿cuántas veces te dicen, bueno, he soñado una tontería, ya, ya, vamos a ver la tontería como es y te quedas boquiabierta de la información que te da, vamos, es un atajo brutal y muchas veces confirma, es muy indiscreto a veces también, porque el inconsciente no está ahí con con delicadezas, ¿va? ¡pum! Es eso. Ah, directo, ¿no? Sí, a veces da esta vergüenza ver lo que estás viendo con claridad, ¿no? Porque la persona a veces no está preparada ni para oírlo, ¿no? Entonces tiene todos sus detalles, pero vamos, es una fuente de información para mí imprescindible por la por la claridad que te da y también por cómo te da los caminos, para llegar a las cosas. Brutal. Y pregunto, ¿eh? Porque seguro que hay gente que se plantea, oye, ya, pero ¿cómo podemos interpretar esto? Es decir, ¿qué es lo que nos da la capacidad para saber que eso significa esto y no otra cosa, ¿no? Porque al final... Hay que aprender el lenguaje simbólico porque es como... Es que como si hablas en chino y no sabes hablar chino, ¿cómo vas a enterarte? Entonces, el inconsciente siempre te habla simbólicamente. No siempre, a veces te hablan frases. Esa cosa que te viene una frase en un sueño o una frase despierto también. Sí. Entonces, esas cosas que te vienen inesperadas son manifestaciones del inconsciente. Los actos fallidos, las cosas que te olvidas aquí y ahí, todo tiene que ver con el inconsciente. Pero digamos que el sueño es, digamos, la manera más directa y natural de saber cómo es saber el mensaje. Hay que aprender el lenguaje y el lenguaje simbólico es fascinante porque es dual, porque él tiene una manifestación energética que te moviliza y al mismo tiempo tiene un sentido lógico. O sea, si por ejemplo te sale el símbolo de una llave, pues ya sabes que es para abrir una puerta, para abrir un nuevo ámbito. Pero según su significado psíquico te va a movilizar internamente o no. Por eso te digo que tiene un doble sentido. Entonces, según el símbolo que ya sale, ya le das una interpretación. Lo que pasa es que tienes que saber qué interpretación da al soñante. Porque es un sueño de él, es un símbolo de él. Es un símbolo de una historia de un mito personal de él. Exacto. Es decir, mira, aquí me cuentas una cosa porque creo que a veces cuando uno tiene un sueño busca como en internet oye, ¿qué significa que me ha parecido un lobo negro? Claro. Lo que tienes que ver es que significa un lobo negro para ti. Evidentemente. Por eso hay que estar preguntando porque hay digamos que hay un significado universal que también está ahí, pero muchas veces se solapa con la interpretación que le da el soñante. Entonces, eso es fundamental saberla. Por eso, en fin, un sueño debe ser interpretado siempre con el soñante que te informe. También se puede interpretar de una manera universal, pero no tiene la precisión que tiene el preguntar directamente al soñante porque es una creación de su inconsciente. Por lo tanto, él es el que sabe. El soñante es el que sabe. Y bueno, y al hablar del inconsciente me gustaría que habláramos del supracosciente, de eso que va más allá del inconsciente, que a veces hablamos del inconsciente colectivo o de hablar del inconsciente cuántico, me gustaría que más allá de las palabras hablemos de esa parte de la consciencia que está conectada con una consciencia más global. ¿Cómo podemos acceder a esa consciencia? ¿A través de los sueños? ¿A través del sonido? ¿Cómo podemos percibir esa intuición o como cada uno lo quiera denominar? Yo diría más bien que este inconsciente colectivo se conecta contigo. ¿Sabes? Cuando usted tiene que dar un recado te lo da. Entonces si tú te abres en tu conciencia al hecho de que existe un inconsciente colectivo y fíjate que la internet es la manifestación material del inconsciente colectivo ahí lo tienes de la humanidad desde el punto de vista personal de la humanidad no desde la superconciencia que tú dices pero que está ahí esa superconciencia y te viene es como lo que se llamaba la gracia ¿no? La gracia es de repente algo que te toca te tocó pero no la manejas tú es ella la que te maneja viene cuando cuando quiere venir o debe venir o puede venir yo lo veo así yo no veo que sea una cosa que nosotros tengamos la capacidad de nominar ahora tú centras tu mente en un tema y entonces te va a dar lo que te interesa de ese tema te ofrece lo que necesitas saber por ese tema y depende mucho de cuál es la intención que hay debajo si hay una intención personal egoísta y tal no va a venir nada si es una intención amplia entonces sí te viene información cuando menos te lo esperas además como con los científicos ¿no? que muchas veces han recibido la 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 tabla periódica por ejemplo sí por ejemplo revelación en un sueño ¿no? exacto así es por eso te digo cuando tiene que venir viene pero no tenemos gracias a Dios el dominio sobre ello porque ya somos insoportables con nuestro heguito imagínate si llegáramos a a dominar o controlar algo tan mayor y tan importante ¿no? yo creo que eso sería aburrido ¿no? claro es que sería muy aburrido bueno gracias a Dios es imposible no tenemos la maquinaria todavía para eso yo creo que la vida está tan bien diseñada el juego de la vida está tan bien diseñado que bueno es tan tan perfecto que a mí me sigue maravillando ¿no? me sigue asombrando a mí también me sigue maravillando gracias a Dios porque justamente porque es misterioso el misterio tiene esa fascinación ¿no? de ir descubriendo ah eso era así ya 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 entonces claro eso es lo bonito de la investigación en esa área tan tan mágica que es esa área de la energía realmente ¿no? es una área energética llámalo como quieras pero es energética a fin de cuentas es una frecuencia ¿no? vibratoria además fíjate en la parte ya en la parte del libro ya de las últimas partes hablas de lo que tú denominas el plan mayor ¿no? sí que yo lo estaba mencionando como el juego de de la vida y que uno lo mencionará de de una forma distinta ¿no? y antes en algún momento has hablado de que cuando hablabas en principio de incertidumbre que nos gusta tenerlo todo controladito ¿no? es decir nos gusta como tener nuestro propio plan de la vida y poder nuestras leyes en lugar de entender las leyes de la vida ¿no? en serio creo que una de las cosas que se me explicas muy bien es descubrir las leyes que rigen la vida ¿no? pero realmente lo que nos gusta es poner nosotros las leyes y saber que nosotros podemos controlarlo todo y quererlo controlar todo ¿no? en tu experiencia ya se habla de la gracia también ese plan mayor se te es dado lo eliges tú lo construyes lo co-creas ¿cuál es tu experiencia respecto a a ese plan mayor? bueno ahí tocas un temazo que es habla la humanidad desde siempre y no se llega a ninguna conclusión por eso te pregunto tu visión porque sé que no vamos a poder hablar de otra cosa ¿no? pero sí me gustaría compartir eso tu forma yo considero que la vida es una mezcla entre estructura y caos es una estructura pero que se va renovando a través del caos o la creatividad entonces sí creo que es una co-creación creo que a medida que vamos entendiendo más las leyes universales vamos podiendo actuar cada vez más sobre nuestras pequeñas vidas porque siempre queremos adaptar la vida a nosotros y nosotros nos tenemos que adaptar a la vida porque es mucho mayor que nosotros por eso las leyes son tan importantes porque si vas contra ellas pues no llegas a ningún lugar es como si llevas un barco tienes que conocer las corrientes las costas como son como si viene por ahí un tsunami o no o sea tienes que saber lo que está pasando entonces cuanto más leyes conocemos universales más fácil es la vida eso es lo que creo y además creo que la vida es un mundo de energías y que el traductor de ese mundo es el inconsciente a través de los símbolos fíjate lo que te estoy diciendo porque nosotros no sabemos leer de la de la energía pura entonces el inconsciente pide un símbolo y te lo da y une los dos mundos une el mundo sutil con el mundo material que es lo que tanto nos cuesta ver esa unidad ahí que está y eso es el plan mayor nos van llevando el ego se patalea contra eso pero la verdad es que te van llevando a veces haces una cosa pensando en que es para tal fin y luego descubres con el tiempo que era para otra cosa completamente ¿y qué sucede cuando te rindes a ese plan mayor cuando dices venga me pongo aquí al servicio de esto que en algún momento he podido co-crear o no en lugar de hacerlo desde aquí desde el esfuerzo o desde tal en tu caso en tu vida entiendo que habrás tenido momentos de las dos cosas habrás tenido momentos de ya vengo yo aquí que controlo todo o momentos de rendición ¿qué sucede o que has descubierto en tu vida cuando te pasa eso? bueno yo trato de llegar a la rendición en todos los aspectos no es fácil porque el ego a veces quiere mandar y quiere controlar y quiere no sé qué pero ya he descubierto hace tiempo que ese esfuerzo es absurdo mira tengo un amigo que me dijo una cosa muy bonita me dijo mira Marley vuela un pelín más alto que ya te lleva el viento mira yo esa frase me la quedo que es brutal que buena espectacular sí sí y eso es cuando te entregas al plan mayor te lleva el viento sin esfuerzo y las cosas vienen y si todavía tienes algo sin arreglar va a venir el problema justito para que al resolverlo te hagas cargo de tu propio potencial de un potencial dormido por eso vienen las dificultades para que aprendas a manejarlas y siempre es por tus puntos débiles los resueltos están resueltos esa es la manera en que la vida te va digamos así fortaleciendo y dándote la capacidad de usar tu poder porque si no estás con la conciencia suficiente rebota contra ti ojo con eso por eso es importante ser consciente de las leyes para que no rebote contra ti y si tuvieras que quedarte con una sola ley de estas que rigen nuestra vida de decir que la gente tuviera especial conciencia de una de estas leyes ¿con cuál te quedaría? ¿cuál es la primera ley que te quedarías así? bueno la gente diría mucha gente diría ahora la ley del amor pero ¿qué es el amor? entonces yo diría que es cuando tú consigues unir tu masculino y tu femenino que es tu dualidad interna que tenemos hombres y mujeres cuando consigues encajarla bien una apoyada en la otra en igualdad con la otra en ese momento es que estás en el equilibrio es cuando estás amoroso no es posible una cosa armónica si no se da ese encaje perfecto llámalo amor llámalo lo que quieras llámalo lo que te dé la gana es ese encaje y hay un encaje de opuestos donde no hay desequilibrio ¿sabes? me venía escuchándote porque es cierto que muchas veces recorrimos a a la parte del amor ¿no? pero escuchándote me venía como la ley de la unidad eso es eso es unir opuestos exactamente no ver una dicotomía no ver esa cosa maniqueísta ver que son dos caras de una moneda todo y si estás en el punto de equilibrio eso es lo que buscamos ese punto de equilibrio para poder ver las dos caras de la moneda y las dos caras de la vida porque hay un mundo sutil y un mundo material y estamos en la materia para poder entenderla por eso todo tiene forma y por eso todo lo que tiene forma puede ser un símbolo que te moviliza todo esto que estamos hablando en ese sentido de la unidad estaba también hace poco en otro libro que hablaba del camino de vuelta a casa y que hablaba que ese camino de vuelta a casa es un camino que nunca existió porque nunca salimos de casa pero que en ese proceso de entenderlo de descubrirlo tienes que transitar ese camino yo creo que la unidad la ley que nos hemos quedado está todo lo que la expresice de la forma que quiera es una ley que siempre está ahí lo que pasa es que muchas veces percibimos la separación nos olvidamos de esa ley y podemos ver esto en todas las cosas desde el absurdo de las fronteras supongo que una frontera y este es mi país y bueno pues no sé qué o las ideologías las creencias incluso en el mundo del desarrollo personal aquí estamos yo es que soy de no sé quién yo soy de esta corriente no sé qué pero qué tipo de coaching haces transpersonal cuántico no sé qué y es como que no que esto va somos parte de algo más 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 grande ¿no? lo he enseñado al principio y lo vuelvo a enseñar el inconsciente cuántico de de Marley y para los que quieran conocer un poquito más de de estas leyes que rigen la la vida para las que quieran un libro con con mucha claridad en lo que se habla de de conceptos pues eso con decidas sin tapujos y hablando de de desde donde se tiene que hablar y para donde se tiene que hablar yo recomiendo por supuesto que cualquiera yo creo que a veces no valoramos que con un libro no sé cuánto estará 15 a 20 euros la cantidad de conocimiento de cosas que adquirimos yo creo que que los libros no deberían valer todos igual es que tú vas tú vas a la librería y te cuestan todos los libros en ese rango de precio ¿no? no puede valerme lo mismo el hombre en busca del sentido de Víctor Frank el inconsciente cuántico y un libro de no voy a poner aquí de quién pero que otros libros no puede valer lo mismo porque el conocimiento de las evidencias que hay que hay detrás me parece brutal ¿no? así que bueno te agradezco mucho Marli no solo esta conversación por supuesto sino te agradezco que hayas escrito el libro y te agradezco tu vida consagrada a compartir esos conocimientos a distribuir todo lo que tú has ido percibiendo y guardando la vida y bueno pues mi más agradecimiento profundo y sincero gracias Marli muchas gracias a ti Ángel y muchas gracias por ese rato simpático que hemos tenido ahora y gracias también a las personas que nos habéis acompañado dejaré por aquí también en algún lado la entrevista que hicimos también en su momento de juego de la atención cómo es y cómo jugar porque fue un vídeo también muy potente así que lo compartiré también te vamos a dejar porque la descripción da el enlace al libro por supuesto y nada pues nos vemos en otro vídeo gracias 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 a ti y a todos gracias 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 gracias